Este joven universitario es uno de los beneficiados con la línea 1 de buses. Antes de la existencia de este sistema, él debía tomar dos buses para llegar hasta la Universidad Eafit donde estudia. En cambio, hoy se monta en la Parada Las Esmeraldas, hace integración con el metro en la estación hospital y se baja en Aguacatala pagando una sola tarifa. Yo soy estudiante universitario y pasé a pagar dos pasajes para ir a la universidad a pasar uno solo, porque hago transporte hacia el metro. Entonces en ese sentido he tenido beneficios económicos, he ahorrado tiempo para ir de la universidad a la casa de la universidad. Sin duda alguna, a él este sistema de transporte le mejoró su calidad de vida. Desde que se da un funcionamiento, a mí particularmente me ha beneficiado mucho. En promedio, 30.000 usuarios usan diariamente la línea 1 de buses del metro. Yo vivo acá dos cuadritas arriba y me ha servido mucho, pues me gusta mucho el servicio. Siempre que voy al centro, alguna parte siempre me voy en el Metro Plus. Cada bus de estos tiene una capacidad para movilizar a 160 pasajeros. A todos sus usuarios, el metro de forma permanente los invita a demostrar cultura ciudadana, respetando a los demás y cuidando estas horas de transporte público. ¡Gracias! ¡Gracias!